Hola, ¿qué tal? Yo soy Matu. Y hoy vamos a hacer un lo que pedí versus lo que recibí de Fashion Nova. Lo cual es bastante emocionante porque en una historia hace como un mes y medio les había dicho de qué les gustaría que hiciera una caja misteriosa o qué marca de ropa les gustaría que probara o que hiciera un lo que pedí versus lo que recibí. Muchos de ustedes dijeron Fashion Nova porque ya había publicado algunas fotos usando cosas de Fashion Nova, solo que esa vez no grabé video porque como era la primera vez que he comprado en Fashion Nova, quería probarme las cosas ya, 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 ya y quería usarlas ya. Aunque la verdad ya usé cosas en estos dos días, igual decidí grabar un video porque aparte son bastantes cosas. Algunas ya me las probé, otras las usé ayer en la vida real, pero algunas ni siquiera las he abierto. Y también me emociona porque se supone que Fashion Nova es muy para mujeres con cintura pequeña, cara grande, no sé qué. O la mayoría de lugares en general venden la ropa demasiado recta, entonces a pesar de que no soy la de la cintura más pequeña, siempre me toca agarrarlo de acá o vestidos que son tallas, se me quedan muy apretados en las caderas. Y este lugar lo ha promocionado mucho Cardi B, también lo ha promocionado mucho Kylie Jenner porque ambas han hecho colaboraciones con estos lugares. Entonces son las primeras dos personas con las que relaciono esta marca y pues ambas son como cintura así, cadera así. Y quiero ver si las cosas que a ellas les quedan así en la vida real son así. Porque la vez pasada que compré ahí en realidad no fueron tantas y algunas se estiraban, entonces esta vez ya escogí cosas que no se estiran, cosas más claritas. A ver si sí me quedan bien. Pero antes de empezar, recuerden seguirme en todas mis redes sociales en Taza Presco, como Mataverse en Twitter, Facebook e Instagram y suscribirse a este canal. Y que todos los links van a estar en la descripción. Ahora sí, empecemos. Me encanta cómo se me maquillaje hoy, ¿quién me crees? Vamos a empezar con esta chaqueta. Aquí les voy a ir dejando las imágenes de la página y también los precios en dólares porque en la página, pues al menos cuando yo compré, están en dólares. Es una chaqueta de 49 dólares con 50 centavos y pues las chaquetas suelen ser caras así que aunque el dólar ahora mismo esté caro, no se me hace que está mal por algo que no es tan común. Aquí la tengo en la vida real y el color se me hace precioso. Pero voy a dejar que me la vean puesta. Así es como se ve y... ¡Ay, me encanta! Quiero una foto como... No sé. Me gusta mucho, el color me gusta mucho, solo que me la quería poner igual que en la foto con una falda o algo a la cintura. Pero no sé si soy muy bajita o qué porque a ella parece que le llega como hasta aquí. Y yo estaba esperando que me llegara como hasta aquí. Porque mire, si me la pongo hasta aquí y me pongo una falda, digamos que esto es una falda negra, me encanta que llegue justo a la mitad, que esté ancho, pero igual se ve la cintura pequeña y no sé qué. ¿Ven? Así... Pero como me llega hasta acá me veo súper tecta, súper tecta. Y eso, que este es un vestido de tela delgada, que igual es ajustado, pero me lo intenté poner con una falda de jean. No se veía nada bien. Entonces, porque llega hasta acá. O sea, estaría bien hasta con que quedara mucho más corta. Pero hasta aquí es como... No llega a ser larga. No es corta. Y si han visto muchos de estos videos, sabrán que tengo un problema con eso. Me lo tomo personal. Porque no es favorecedor. Las cosas que no llegan ni hasta aquí ni hasta acá no son favorecedoras. Entonces, lo quiero mandar arreglar igual. Yo mido unos 64. Si eres mucho más alta que yo, si tu tronco es más largo, te puede quedar bien así. Estoy segura que en cuanto lo mande arreglar, este es algo que me van a ver muchísimo. Si no fuera por eso, le daría 5 de 5. Pero por eso le voy a dar 4 de 5. Que en realidad es por yo ser bajita, pero la mayoría de la gente no mide unos 75 tampoco. Aunque ahora mismo podría usarla abierta sin problema. Solo setada, no me gusta con esta longitud. Vamos con lo siguiente. Esta falda y este blazer, de hecho sí se los puso Cardi B para promocionar su colección. La falda cuesta 39 dólares con 50 centavos. Y la chaqueta 49 dólares con 50 centavos. Solo para aclarar, hasta ahora en Fashion Nova no he visto nada que sea de cuero real. Este que tengo puesto ahora mismo y este como traje blanco de cuero, es cuero vegano. Es sintético. Pero se siente de muy buena calidad y se siente muy cómodo. No es súper duro. Como que igual tiene algo de movimiento. Entonces eso se me hace genial, que pueda ser vegano. Y bueno, esta chica tiene que la cintura así, tras, tras. Pero ya veremos cómo me queda a mí. Así es como se me ve. Tal vez ahora no se note, pero sí bajo la luz. Está muy arrugado. Por supuesto es porque, ajá, me llegó y estaba como en bolsas, apretadito y todo. Me encanta que esto llegue hasta aquí abajo cuando tengo el bra. Igual aquí se me ve un tatuajito que amo. La falda, si voy a aceptar algo, miren, es talla S. Entonces de la cintura no es que me quede muy grande. Sí me gustaría que me quede ligeramente más ajustada. Porque si no, este material se ve muy arrugado y se nota que me queda un poquito ancho. Entonces sí voy a tener que agarrarle un poquito de la cintura. Pero de acá me queda bien. O sea, es ese y me queda bien. Y no solo eso, sino que de aquí, que es como está en la foto de Cardi B. Tú puedes subir esto. O sea, ahora mismo tengo como ropa interior que llega hasta acá. Pero si fuera para algo, no sé, con un body o algo así o un evento, se vería súper lindo que estas dos estén abiertas. Igual pues tienes un body abajo. O si no, lo subes hasta la mitad o hasta donde tú quieras. Pero eso me sorprendió que incluso setada me quede bien. Incluso ajustada me queda bien. Es decir, te puede quedar bien si tu cuerpo es más recto. Pero también te puede quedar bien si suele ser ese de arriba y medio de abajo, que es lo que me pasa a mí. Porque si esto lo hubiera pedido en otra tienda, ese me hubiera quedado de cintura. O ligeramente grande de cintura también. Y de acá no hubiera entrado. O sea, no hubiera posibilidad de entrar. Y tengan en cuenta que esta tela no se estira. Entonces no es que se estire y por eso entré. Y aunque de verdad me quedó bien. Eso me encanta de este lugar. Igual la cosa con los blazers es que si necesitas siempre ajustarlos a tu medida. Es muy difícil que un blazer le quede perfecto a todas las mujeres. Sobre todo porque con blazers y camisas que no se estiran. Y como así formales. Necesitan dejar suficiente espacio aquí. Por si tienen las boobies muy grandes. Si no, pues tienes que mandarlo a arreglar. Como de acá y de acá. Y de espalda me gustaría como también mandarlo a arreglar un poquito. Porque como que se me embolsa un poco acá. Miren esta foto que por cierto está en mi Instagram. Y vayan a darle like si quieren ser la persona destacada en el siguiente video. Y en este video esta va a ser la persona destacada. Gracias por darle like y comentar mis fotos de Instagram. Pero sí, esto lo que no me gusta es que está un poco arrogado ahora. Y que me gustaría algunos detallitos. Por ejemplo, que esto quede más ajustado a la cintura. Que la espalda no se embolse. Y que se me vea mejor el cuerpo. Pero me encanta y creo que vale la pena completamente. Porque no es como si fuera una camiseta de 50 dólares. O sea, son cosas más formales. Que usualmente no cuestan esto. O puedes encontrarla barata en esto. Pero también te puede costar mucho más. Este en serio me encanta. Vamos con lo siguiente. Vamos con esta camiseta de aquí. Dice túnica. Entonces en realidad es una camiseta algo larga. La puedes usar como vestido. Pero no es un vestido. Me gusta como se ve. Me gustan las posibilidades de combinarlo. Está linda. Cuesta 22 dólares con 99. O sea, no está súper caro. Si tenemos en cuenta de que también te lo puedes poner como vestido. Pero tampoco es la cosa que más barata esté. No sé, voten ustedes en los comentarios si creen que es un precio justo. Si se les hace caro, si se les hace barato. Esta ni siquiera la he abierto. A ver. Ay, y me la quiero poner. Amo las camisetas. Las camisetas son muy útiles. No está tan largo como para ponérmela con un vestido. No sé. Voy a ver. Así es como se ve. Y me encanta. Sí me queda cómodo porque puedo alzar los brazos. Hay algunos con los que me pasa que alzo los brazos y ya se alza demasiado. De todas maneras, por detrás sí se alcanza a alzar. Y tal vez no lo usaría solo con la ropa interior abajo. Sino que sí usaría una licrita o algo abajo en caso de que se alce para que sea muy cómodo. O sea que mientras esté así no se note. Pero que si llega alzar no importa si se alcanza a notar un poquito. Así que esta que sí se parece y todo. Que está muy cómoda la tela. Me encanta. Y me encanta que sea así como un poquito desteñida y que no sea oscura y ya. Así que yo le voy a poner 5 de 5. Dejen en los comentarios cuánto le ponen ustedes. Y vamos con lo siguiente. ¿Qué es este body? Cuesta 19,99. En mi opinión no está mal para ser un body. Porque a veces los bodies sí pueden ser baratos cuando son muy sencillos. Pero creo que eso me ha costado la mayoría de los bodies que he comprado. Aquí está. Este ni siquiera lo he abierto tampoco. Ay, me encanta que este sea así. Pero algo que me encanta de los bodies de Fashion Nova. Porque sí me he probado otros. Es que la parte de atrás siempre es así. Porque con otros lugares tengo el problema de que si lo compro ese. De acá me queda bien o puede que incluso aquí un poquito pequeño. Y de acá apretado. Y si lo compro M igual me toca mandar arreglarlo todo de acá. En cambio estos por aquí son como de tanga, como de hilo. Entonces puedo comprarlo ese. O incluso XS no me va a apretar para nada de cadera. Y los bodies son tan necesarios. Los uso para todo y los puedo combinar con lo que sea. Entonces estoy emocionada y me lo voy a probar. Así es como se ve y lo amo. El único defecto que puedo encontrarle es que aquí me vino con una manchita como café. Y lo acabo de sacar del paquete. Me lo hice y yo no estoy sucia de nada así. Entonces sí me vino un poquito sucio. Pero esto, wow. Esto de aquí me encanta como se ve. Me encanta que se alcance a ver un poquito el tatuaje de acá. La tela aprieta lo suficiente como para apretarla, ¿saben? Como para que no se vean caídas ni nada. Me encanta como hace ver todo esto de aquí. Me queda ajustado de acá. Está ya ese. Y de atrás no me aprieta para nada de las caderas. Solo que no me voy a subir más. Y no sé si se han dado cuenta en los videos de bikinis que muestro hasta acá. Porque en los videos en los que me muestro hasta acá. O sea, si estoy en la parte arriba de bikini todo bien. Pero si muestro eso o muestro mucho mis nalguitas. A veces YouTube como que me censura los videos o luego los desmonetiza. O sea, no entiendo. Bueno. Así que a este le voy a poner 5 de 5 y vamos con lo siguiente. Mentiras. A este le voy a poner 4 de 5 por la manchita con la que vino. Y ya que estamos hablando de bodys. El siguiente va a ser este que cuesta 39 con 99. O sea, 40 dólares por un body. Puede ser bastante. Pero es que no es lo mismo este body que es sencillito y no sé qué. A ese body que pues tiene las copas estas. Tampoco lo ha abierto. Tiene una cadenita. O sea, se ve increíble y no solamente como sexy y tal. Y las cosas así como de ropa interior elegante suelen ser carísimas. Y aunque aparte lo puedes usar como ropa normal. Entonces, el precio no se me hace que está mal. Si sí me gusta la calidad y si sí me gusta como se ve. Aquí lo tengo y me lo voy a probar. Así es como me queda. Y si lo ves de frente se ve demasiado lindo. De acá les muestro. Esta etiqueta se la tengo que quitar. Pero me gusta mucho. Este es el primer body de Fashion Nova. Que veo que la parte de atrás no es un hilito. Sigo más grande. Pero esta tela se estira demasiado. No me está apretando para nada de caderas. Y esta ya ese de cintura también me encanta como se ve. O sea, está muy muy lindo. La cadena aquí también está preciosa. Lo único que no me gusta es que de lado me gusta tanto como queda. Porque esto, o sea, sí tiene como las varillas ahí. Pero no es lo mismo que quede así a que quede así. O sea, se ve la forma tara. Y si alguien tiene más bubis que yo. Pues, o sea, esto le va a quedar como así. No sé si se entiende a lo que me refiero. Pero si esto realmente quedara como un brasier. O sea, que la varilla quede abajo. Apretado. Las bubis serían increíbles, increíbles. Así que por eso le voy a poner 3.5 de 5. Sé que es bastante exigente. Pero no es como si esto costara 15 dólares. Como para que no te importe lo del lado. Sí, aunque si estás pagando 40 dólares. Más le vale que todo te haga ver bien. Y todo lo demás hace ver el cuerpo genial. Pero esto de aquí solamente te va a quedar bien. Si las tienes mucho más pequeñas. Vamos con lo siguiente. Vamos con este body que cuesta 19,99. 20 dólares por un body. Sigue sin estar mal. Y este no es tan sencillito. Sí, aunque tiene manguitas, no sé qué. No lo he abierto aún. Lo voy a abrir. Este también tiene esta cosa como B. Igual que el otro blanco. Y me encanta como ese escote ahí. Solo que la tela la siento mucho más delgada. La otra apretaba un poquito. Entonces hacía que esto se viera genial. Pero con esta tela que es más delgada. No sé cómo se vayan a ver las bubis. Y por eso mismo me lo quiero probar ya. Así es como se ve. Y me gusta más de lo que creí. Pero no entiendo los otros. Quedan mucho más ajustados de acá. Este se siente un poquito anchito de acá. No es nada grave. En serio. O sea, tampoco como para rebajarle puntos por eso. Por atrás es bastante sencillo. Me gusta que aquí estén las manguitas. Definitivamente no aprieta mucho acá. Entonces no es que levante. Aunque me encanta esto de aquí. Y en la vida real. Sino que ahorita tenía mucha luz. Pero en la vida real sí se nota esto de acá. Como estas costuras. Se nota por lo que la tela es muy transparente. Este no está nada mal por el precio. Y si no te importa que se vean las cositas ahí. O que se te alcancen a ver los pezones. Si los tienes oscuros. A mí se me alcanzan a ver un poquito. Pues sí te los recomiendo. Pero si te molesta eso de los pezones. Y lo de acá. No. Yo lo voy a poner 4 de 5. No está tan mal como para ponerle 3. Pero tampoco está perfecto. Vamos con lo siguiente. Otro body. Y también cuesta 19,99. Que es bastante sencillo. Este si me lo puse. Ya amo los bodys. Nada del otro mundo. Un escote bastante hasta abajo. Este circulito por atrás. Es así delgadito. Y me lo voy a probar. Así es como me queda. Me gusta muchísimo. Este llega mucho más hasta arriba. Llega hasta la cintura. Aunque este circulito justo da en el ojo. Así es como se ve por detrás. Y algo que sí deben tener en cuenta. Es que esto sí es muy abierto. Entonces si te agachas. Se puede ver algo. Entonces toca hacer esto. Que eso es lo único que no me gusta. Porque por ejemplo con el anterior. Iba a ser muy cómodo. Incluso con el otro. El de cadena. Es muy cómodo. No se va a salir nada. Pero aquí puede que sí. Y es yo que tampoco tengo tanto. Vamos con lo siguiente. Pantalones neones. De 34 dólares con 99 centavos. Me encantan los pantalones anchos. Es algo muy fácil de usar. Camiseta, body crop top. Lo que tú quieras. Tenis, botas. Incluso tacones. Te da muchísimas posibilidades. Y pues es cómodo. Aquí están los pantalones. Y me los voy a probar. Así es como me queda. Pero si no, todavía no alcanza a enfocarme. Y bueno. Pero así es como me queda. Acá está el espejo para que nos ayude. Desde diferentes ángulos. Este, no sé. O sea, sí está ajustado en la cintura. Pero ahí lo hacen ver como si la cintura fuera muy pequeña. Y el otro fuera ancho. Que me hubiera gustado que esto fuera más grande de aquí. Porque, o sea, no es que me incomode. Pero me hubiera gustado que fuera más ancho de acá. Que pensé que así iba a verse. Entonces, como que me hace ver más espectada de lo que soy. Pero el color me encanta. A la hora, la verdad, sí es cómodo. Así no me haga ver el cuerpo como esperaba. Sobre los $34.99. No estoy segura. No sé si es cosa mía. Si alguien también cree. O no sé. Bueno, ahí me gusta cómo se me ve. No estoy segura sobre estos. Los voy a usar, sí. Probablemente. Pero no estoy segura de si vale la pena gastar $34.99 en esto. Déjenmelo en los comentarios y vamos con lo siguiente. ¿Qué son estos otros pantalones anchos? Que se me hace que se ve más cool. Que simplemente esto de aquí. Estos cuestan $44.99. Entonces, sí es más. Pero según yo se ve más cool. Espero que sí se me vean cool. Porque estoy emocionada por estos. Y estos aún no los he abierto. Entonces, aquí voy. Así es como me quedan. Y los anteriores eran M. Pero quedaban muy ajustados para ser M. Estos ya se sienten, miren, más anchitos. Incluso si no estoy enfocada. Y bueno, como estoy sobre blanco, se alcanza a ver. Este ya me gusta mucho más cómo se ve. O sea, están tan cómodos. La tela, que es ligeramente brillante. Se me hace linda. No se siente nada barata. Se siente muy rica. Estas cositas aquí que reflejan la luz. Me encantan. Tiene muchos bolsillos. Aquí tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco grandes. Esto me encanta. Es muy mi estilo. Incluso con este body me encanta cómo se ve. Está demasiado cómodo. Este lo voy a dar 5 de 5 porque se lo merece. Y sí está más carito. Pero sé que lo voy a usar bastante. El siguiente es este set que también es de la colección de Cardi B. Los pantalones cuestan 34,50. Y la chaqueta 44,50. Ambos se me hacen que están demasiado lindos. Esto ya me los puse. De hecho, para cuando suba este video, creo que ya subí la foto porque no me aguanté. Y en serio, están demasiado lindos. Pensé que por el material sería incómodo. No lo es. Creo que ya estoy adelantando demasiadas cosas, entonces mejor me lo voy a poner. Así es como se ve. Me encanta demasiado. Ven con esta chaqueta si llega donde debería llegar. A diferencia de la primerita que les mostré. Ay, me encanta esta línea acá. Me encanta el pantalón. La chaqueta es S y el pantalón es M. Y aunque tengo que mandarlo a reglar, de todas maneras, de frente me encanta cómo se ve. Algo que deben tener en cuenta es que como es este material de cuero sintético vegano, se va a rugar muchísimo en cuanto se lo pongan por primera vez. Pero queda demasiado lindo. Parece que fuera como glitter negro. Este lo amo, lo amo. Vale la pena completamente. Me gusta demasiado. Me siento como Kill Bill, pero invertida. Y efectivamente de otra época. Me encanta. La parte de abajo es M. Lo único malo es si me pongo de lado, obviamente aquí me queda bastante ancho. Entonces tengo que mandarlo a reglar. Y en cuanto lo puedo mandar a reglar, me lo quiero poner todos los días. Hay varias cosas de aquí que me quiero poner todos los días. Sí me queda bien de todo. Pero si por el gimnasio me siguen creciendo las piernas y me crecen un poquito más, ya me va a quedar apretada. Entonces por ahora solamente lo voy a agarrar de cintura. Ya veremos cómo va la cosa. Pero wow, es increíble que empiezo sin apretar la cintura. Me quede bien de acá. Me encanta, me encanta, me encanta. 5 de 5. El siguiente en realidad va a ser el mismo pantalón, pero el rosado cuesta lo mismo que el otro. Es también de la colección de Cardi B. Me encanta cómo queda. Pero ven aquí, se alcanza a ver lo ancho. Pero me encanta, el color está muy lindo. Solo que sí me queda ancho. Y aunque lo agate de arriba, esta parte de acá, nunca se va a ver tampoco como un jean por el material. Está muy lindo. Ya quiero mandarlo a seglar. El siguiente van a ser estos pantalones amarillos que cuestan $29,99. De material dice que es vinil elástico. Le pido en talla M, pero así es como me queda. No sé qué tan mal se alcance a ver. Me hace ver súper recta, súper, súper recta. Es un material claro. Se estira, sí se estira sin problema, pero mis muslos no alcanzan a entrar. O sea, no logro subírmelo más. Y la entrepierna me lleva por aquí cuando me debería llegar como por acá. O sea, no es tanta diferencia. Pero sé en lo incómodo que es cuando la entrepierna no te llega donde debería. No me lo puedo subir más. Y esto se estira tanto que siento que lo estoy dañando si intento agarrarlo con los dedos así. Ok. Tengo miedo que tal que esto se parta. Se lo subo más. Ya ahí sí tendría que cogerle un poquitito a la cintura. Ya me gusta más como me queda. Me encanta que sea amarillo. De nuevo por el material, siento que no sé. Este de lado se me ve un poquito claro, pero me encanta el color. Este no tiene tanto espacio para caderas y cintura pequeña, pero en la defensa de Fashion Nova. La modelo que usaron para esto es más recta. Las modelos que usan para cosas que son mucho más pequeñas de cintura y no sé qué, suelen ser con más curvas. Y eso que a este igual se le ve el cuerpo un poquito así. Esto me queda demasiado recto. En cuanto a cómo hace ver el cuerpo, no le daría la mejor puntuación. En cuanto al precio y el material, el material sí está cómodo, pero creo que es más para personas más rectas y que tengan los muslos más delgados. Si tuviera los muslos más delgados sería más fácil ponérmelo y creo que me quedaría mejor, pero pues no es el caso. Entonces yo le voy a poner 3.5 de 5, pero si alguien más recta se lo pusiera o más recto, si se lo quisiera poner, creo que le quedaría mucho mejor y que le podría dar una mejor calificación. Vamos con lo último. Lo último es otra túnica, es decir, camiseta slash vestido corto de 19 dólares con 99 centavos. Se me hace que está barata, o sea, una camiseta de 20 dólares. No está mal. Este ya me lo probé y la calidad está increíble. Entonces el precio de entrada no se me hace nada malo. Me encanta el color y me encanta que lo puedas ajustar a la cintura con los cordones que tiene al frente. Acá está. Este de acá es talla S. Así se ve bastante sencillo. Ay, no entendí, espérate. Ah, cuando me lo probé me lo puse mal. Acabo de darme cuenta de eso. Ok, ahora me lo voy a probar y me lo voy a poner bien. Así es como se ve sin apretar esto. Es, si lo estiro más, pues es solamente una camiseta ancha, ¿no? Pero si lo aprieto de acá, ¿cómo que hago? Le pongo un lazo como está ahí. Y así es como queda. Me encanta. Lo pedí en ese. Debí haberlo pedido a Emel para que aquí me quedara un poquito más ancho. Sin importar que acá me quedara más grande. Porque igual me gusta muchísimo. Incluso si esto estuviera más suelto, también me gusta mucho. La tela está demasiado cómoda. Y saben que critico demasiado las telas de camisetas. Y eso porque hay telas que te hacen oler feo. Y hay telas que te hacen sudar mucho. Esta está deliciosa. Lo mismo que con la otra túnica o lo que sea, me quiero conseguir como una licra que llegue hasta aquí y hasta la cintura. La mando a agarrar a mi propia medida para que me quede bien de todas partes sin cortarme la circulación en los muslos. Y así me siento cómoda y podré alzar los brazos y todo sin problema. Esta no la encuentro ningún defecto más que debí escogerlo en una talla más grande. Pero ni siquiera así me queda mal. Así que, no sé, el color creo que sí se ve igual. Sigo que por la colección de color aquí se ve más oscuro. Y porque igual en esta foto de estudio les ponen luces, entonces se alcanza a ver un poquito más claro. Pero sí, creo que hay una pequeña diferencia en cuanto al color. Entonces le voy a poner 4 o 5 de 5. Y eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, recuerden darle like y suscribirse a este canal. Eso es todo, un beso y hasta el próximo video.